Sí, ya son varias realmente las protestas. Ayer hubo otra alrededor de las 11 de la mañana. ¿Qué dicen los comerciantes? Que no ha sido socializada correctamente porque son quienes en su mayoría salen a protestar. Se sienten, dicen que aislarán los negocios y esto pues se reducirá las ventas. Además, que pues esto reduce también los carriles, aumenta las congestiones viales y por eso no quieren permitir que se sigan construyendo las ciclorrutas. Digamos, hay lugares donde los comerciantes necesitan cargar y descargar y con estas obras pues no lo podrán hacer. En el centro de Bucaramanga, por ejemplo, en la calle 33 con Carrera 11, los comerciantes salieron a impedir que los trabajadores realizaran sus obras. Cuando ya estaban haciendo la marcación y iban a empezar a cortar el pavimento, salieron e impidieron que lo hicieran y los trabajadores tuvieron que llevarse los materiales y todo lo que tenían allí para empezar los trabajos. En la calle 9, en el barrio Los Comuneros, también hubo manifestaciones. Allí dicen que eso genera más perjuicios que beneficios y que esperan que el alcalde se acerque a conversar con ellos sobre esta medida. En la Carrera 21, que fue la de ayer, alrededor de las 11 de la mañana, interrumpieron incluso el tránsito por varios minutos hasta cuando llegó la policía. Entonces ya se pusieron de acuerdo, levantaron la protesta, pero en general lo que dicen es que no van a permitir que se sigan construyendo las ciclorrutas porque esto los ha perjudicado demasiado. Gracias.